Vamos a probar la versión de Prince of Persia para ATM Turbo en la ZX Evolution que es compatible con la ATM Turbo Vamos a cargar el ATM CPM Y ahora tenemos un disque con el concho Y una cosa que tiene es que demora una vida en cargar, no sé por qué este juego, pero bueno Lo que hicieron fue como la ATM Turbo, que es una compatible Spectrum Tiene un modo gráfico de 16 colores, además similar al de un monitor EGA Convirtieron los gráficos del Prince of Persia de OS de EGA para ATM Turbo Hay solamente, creo que dos juegos que hacen uso de esto ¡Gracias! 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 Muy bien ... ... de Brother Room Software y todo. Sigue cargando Es una de las principales features del juego Que carga mucho Más carga Cargando 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 Gracias. 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 Resulta. Ahora tiene varias opciones. Están todas en ruso. Y no entiendo un sobrete Siempre me mareo cuando llego a ese menú Dale Empezá Simónio Aaaaaaah Ehh Debe nueve Debe cero Concha de tomada Ehh Dale 8 Ehh Ehh 8 Ehh 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 5 Ehh 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 Voy a tener que hacer otro video mostrando el gameplay Pero acá se pueden ver los menús que son muy lindos Y Y Y Y Y Y